Sobre el manto de la noche Para establecer un juguero Libertad para los negros Cadenas para el negrero Zamba, 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 Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo Zamba, 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 Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo Mi padre siendo tan pobre Dejo una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre Dejo una herencia fastuosa Para dejar de ser cosas Dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre Que vienen nuevos negreros Zamba, 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 Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo Zamba, 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 Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo La gente dice que pena Que tenga la piel oscura La gente dice que pena Que tenga la piel oscura Como si fuera basura Que se arroja al pavimento No saben que el descontento Entre mi raza madura Zamba, 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 Zamba Zamba, Zamba, Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo Hoy día alzamos la voz Como una sola memoria Hoy día alzamos la voz Como una sola memoria Desde Ayacucho, Azcangola De Brasil, Amosambique Ya no hay nadie que replique Somos una misma historia Zamba, Zamba, Zamba Zamba, Zamba Zamba, Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo Zamba, Zamba Zamba, Zamba Zamba, Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo Zamba, Zamba Zamba, Zamba ¿Qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo